Hola chicos, en el vídeo de hoy vamos a hacer una tarta de mandarina, no os lo perdáis porque el vídeo empieza ya. Y los ingredientes que necesitamos son los siguientes, 6 huevos, 1 pizca de sal, 200 gramos de azúcar, 180 gramos de harina, 60 gramos de maicena, 60 gramos de mantequilla y un paquetito de levadura. Lo primero que vamos a hacer es añadir en un bol los huevos, la pizca de sal, la vainilla y el azúcar. Batimos a velocidad alta aproximadamente unos 10 minutos, hasta que duplique el volumen y tenga un color blanquecino, así obtendremos un bizcocho muy esponjoso. Ahora vamos a tamizar la harina junto con la maicena y la levadura. Una vez tamizada la harina vamos a mezclar con movimientos envolventes, así mantendremos el volumen de los huevos y el bizcocho nos quedará muy ligero y esponjoso. Por último añadimos la mantequilla y lo vamos a integrar bien a la mezcla. Vertimos la mezcla en un molde previamente engrasado y enharinado y lo llevamos al horno aproximadamente unos 25 a 30 minutos a 170 grados. Y los ingredientes para rellenos son los siguientes. Necesitamos un sobre de nata fix o estabilizador de nata, que lo podéis encontrar en los supermercados. También vamos a necesitar un bote de gajos de mandarina en almíbar, que en mi caso yo lo he encontrado en el supermercado Alde. Y el resto de los ingredientes son 500 ml de nata o crema para batir, 250 gramos de queso crema, un poco de vainilla, 40 gramos de azúcar y azúcar glas para decorar. Lo primero que vamos a hacer es a montar la nata. Para ello vertimos en un recipiente la nata junto con el estabilizador y la vamos a montar. Así que os invito a ver mi vídeo de cómo montar nata o crema para batir. Ahora en un recipiente aparte vamos a añadir el queso crema junto con el azúcar y un chorrito de vainilla. Y como opcional podéis añadirle un poco del almíbar de la mandarina. Y lo batimos todo hasta que queden todos los ingredientes bien integrados. Una vez mezclado bien todos los ingredientes vamos a añadir la nata y lo vamos a mezclar todo muy bien. Y ya para finalizar he dividido mi bizcocho en dos partes. En la primera vamos a colocar una capa de nuestra nata. Añadimos los gajos de la mandarina y dejamos algunos para la decoración. Por último solo nos queda colocar una segunda capa de nuestra nata y el bizcocho. Y ya para finalizar espolvoreamos un poco de azúcar glas en la superficie. Colocamos los gajos que hemos dejado para la decoración y ya está. Y como veis es una tarta muy fácil de hacer y está muy buena. Así que os recomiendo que la hagáis. Si tenéis alguna pregunta o sugerencia déjame un comentario. Si aún no lo has hecho suscríbete y si te ha gustado y quieres más vídeos como estos dale un like. Y si os animáis a hacer una de mis recetas os invito a que me etiquetéis en Instagram. Así que os dejo la cuenta en la cajita de información. Gracias y hasta la próxima.